La criminalidad, construcciones ilegales y los mojones son aspectos que tienen preocupados a los vecinos de Corredores en la zona sur del país. El alcalde de ese cantón, Carlos Viales, aprovechó la visita a la zona del ministro Michael Soto para conversar sobre estos temas. Semana pasada nosotros tuvimos una reunión con el comisionado Cruz, jefe regional de la Fuerza Pública acá en Cantón de Corredores, para hablar de algunos temas en específico, las estadísticas de delincuencia común y algunos otros delitos que se dan dentro del cantón. Hoy volvimos a tocar ese tema con el señor ministro y hablamos un poco sobre la problemática que tenemos en la línea fronteriza con los mojones, con las construcciones ilegales, así como la petición de la comunidad del distrito de Paso Canoas con relación a más presencia policial por parte de la policía de fronteras. En el Consejo Municipal de Corredores también muestran la preocupación, pero al mismo tiempo agradecen la apertura de las altas instancias del Ministerio de Seguridad Pública. Actual de seguridad está muy anuente en ayudar a la zona sur porque tenemos tantos problemas aquí en esta zona de vandalismo, de robo, de problemas de trasiego de inmigrantes, una serie de situaciones que se nos presenta que a nosotros nos preocupa y cuando les hacemos el llamado que nos visiten para tratar esos temas que son tan importantes para la zona sur, ellos vienen anuente y vienen con sus comitivos y con su agenda bien dispuesta para atender las inquietudes que nosotros les planteamos. Desde la Asamblea Legislativa, el diputado Gustavo Viales también busca el apoyo para enfrentar este tipo de problemáticas que abundan en una zona fronteriza. Nosotros hacemos un esfuerzo desde lo local para posicionar mejor el tema de seguridad como una estrategia, lo hacemos desde las autoridades superiores, en mi caso en San José, queremos hacer una reunión en los primeros días de diciembre acá para posicionar estos temas, para sacarlo mejor de todas las instituciones y poner un poquito nuestro grano de arena. Recientemente también hemos aprobado leyes que ayudan al beneficio del tema de la seguridad y también en recursos económicos presupuestarios para que el Ministerio de Seguridad Pública pueda trabajar. En los próximos días podría darse una reunión para tocar aspectos de seguridad para corredores.